Bueno, buenas tardes. Hoy estamos en el Museo de la Roda Andalucía, estamos celebrando el Museo de la Roda Andalucía y estamos en el Museo de la Roda Andalucía. Como sé que esto es la televisión local de Bogadilla, algunos de sus vecinos me conoceréis porque soy trabajador en la estación de Renfe como maquinista. Y desde aquí, lo que sí os quisiera es invitar a que visitaseis nuestro museo, que ya veréis la instalación que tenemos y por supuesto que aquí tenéis vuestras puertas abiertas. Estamos un grupo de voluntarios, entre ellos está Rafa, que es el encargado de reparación y mantenimiento de maquetas. Tenemos a Moisés, que andará por ahí, que es el informático y tenemos a Ambrosio, que es el que lleva el tema de electrónica. Como estáis viendo, es un espacio bastante curioso y por supuesto podéis llamar al número de teléfono del Ayuntamiento y para que sepáis, está el horario de apertura de 6 a 8 de la tarde todos los domingos. Pero si alguno de vosotros estáis interesados en venir cualquier duda, solamente con llamar al número de teléfono, preguntáis por mi Ayuntamiento, ya que casi todo el mundo me conoce. Y si estamos aquí, encantados de abriros las puertas y enseñaros nuestras instalaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.